Atenti, abre sus puertas goleadores, 3.500 metros cuadrados de infraestructura deportiva a tu servicio, canchas cerradas de fútbol 5, fútbol 7 y básquetbol, goleadores, salón para eventos y fiestas, espectacular parrillero para compartir junto a tus amigos el tercer tiempo, amplios y cómodos vestuarios, estacionamiento propio, goleadores, 2482-2121, 093-999-027, Tomás Govenzoro 2915, atrás del frigorífico modelo. Pablo, bienvenido a Tirando Paredes, un gusto, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, todo muy bien, el gusto es mío. Bueno, muchas gracias. ¿Estás acá en Montevideo, Pablo? Estoy en Uruguay. Perfecto. ¿Qué sensaciones te dejó el clásico de ayer entre Nacional y Peñarol? Bueno, la verdad que es difícil dar una opinión así muy importante porque lamentablemente vimos poco por el tema de la niebla. Me parece también que hay que hacer un análisis sabiendo que hace mucho tiempo que los futbolistas no juegan al fútbol profesional, algo que nunca lo vivieron anteriormente, ¿no? Ya que hacía cinco meses que no jugaban y volvieron con un clásico. De todas formas, desde el lado de Peñarol, que es el que más me interesa, creo que hizo un partido, digamos, en el fútbol hay que atacar y defender. En la faz defensiva, para mi gusto, lo hizo muy bien porque Nacional tuvo muy pocas ocasiones de gol y, bueno, si bien Peñarol no creó muchas ocasiones de gol, creo que el dominio o se jugó más en el campo de Nacional que en el de Peñarol. O sea que, bueno, dentro de lo que cabe, creo que Peñarol defensivamente hizo un partido muy bueno y ofensivamente, que me imagino que están viendo donde los futbolistas más sufren la inactividad, bueno, tuvo más dificultad para crear ocasiones de gol, ¿no? ¿Por qué crees que a Peñarol le costó generar esas ocasiones de gol cuando yo comparto contigo que tuvo prácticamente el 75% de la posesión de la pelota y mismo se jugó en un 70% o en un 75% también el partido en el terreno de Nacional? Creo que la dificultad fue por la cantidad de futbolistas que Nacional tenía en su campo, cerca de su arco, ¿no? No había espacios y, bueno, creó muy pocas ocasiones de gol también Peñarol. O sea, creo que con claridad hubo esa del Cebolla en el segundo tiempo y pocas más. Pero bueno, después supo aprovechar ahí la ocasión del empate que fue, digamos, por un error de Nacional, ¿no? ¿Crees que en términos generales, Pablo, fue un empate justo el de ayer o Peñarol, ya que fue el equipo que propuso en todo momento, mereció un poco más? Lo que pasa es que el fútbol se sigue midiendo por goles. Yo creo que la justicia se mide en goles, no en posición de pelota, no en situaciones de gol, y sí en goles. Nacional creo que encontró el gol en un momento del partido donde no, no, digamos, prácticamente no había llegado y después supo jugar con ese gol de ventaja. Intentó que el partido terminara 1-0, no hay ninguna duda. Creo que Peñarol, al quedarse con un hombre menos, también dificultó. Tal vez Chisco junto con con Brito se hubieran creado más peligros en esa última media hora, pero bueno, al quedar con un hombre menos, llevó el peso del partido, no tuvo muchas ocasiones de gol, pero bueno, la la en la tabla de posiciones Peñarol está dos puntos arriba, o sea que bueno, yo soy de la idea que que cuando hay un empate en clásicos, el que está arriba en la tabla es el que se queda más conforme, ¿no? Te tocó dirigirlo en su momento en Peñarol a Diego Forlán, ahora ¿cómo lo ves en esta nueva faceta que él está asumiendo desde principio de año como entrenador de Peñarol? A ver, creo que Diego tiene todas las condiciones para ser un gran entrenador, fue un gran futbolista, tiene muchísima experiencia en todo tipo de competiciones, ya sea a nivel de club, a nivel de selección, o sea que bueno, creo que va a ser un gran entrenador, le gusta la profesión, le gusta el fútbol, lo que pasa que después, bueno, hay que analizar, como se hace muchas veces acá en Uruguay, si porque ganás sos buen técnico, o si porque perdés sos mal técnico. Creo que Diego va a ser una una gran carrera, y ojalá tenga la suerte en su inicio de empezar muy bien con Peñarol, por lo menos es el el deseo personal de que le vaya muy 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 bien, porque bueno, uno se queda contento cuando los objetivos de Peñarol se cumplen. El ser tan hincha de Peñarol, y haber sido tan referente dentro del campo de juego, con el cariño que vos sabés que te tienen los hinchas, ¿complica un poco la hora de observar un partido clásico, de analizarlo, o es como si miraras otro partido, uno se puede abstraer? Bueno, o sea, el sentimiento más allá de la actuación del equipo no va a cambiar para nada, sí, sí, se puede ver el fútbol tranquilamente, el sentimiento va por un lado y el análisis va por el otro. Hay un jugador que Peñarol va a recuperar en poco tiempo, que es Jonathan Urreta Vizcaya, que a vos te tocó dirigirlo, ¿qué le puede dar Urreta Vizcaya a Peñarol en cómo se puede potenciar? No hay duda que es un delantero muy importante, y que bueno, cuando Peñarol y cuando Diego Fornán lo trajo Urreta, era pensando en un futbolista desequilibrante, como no hay ninguna duda que uno piensa que va a ser Urreta, y bueno, también pensando a nivel internacional, entonces bueno, la lesión que tuvo Urreta no hay duda que le complicó muchísimo la vida, me imagino a Peñarol y a Fornán en sus ideas de comienzo de temporada, pero bueno, esto de la pandemia dentro de lo que cabe con respeto solo a lo deportivo, creo que a Peñarol lo favoreció, ya que Urreta no se va a perder tantos partidos, porque Gargano, que es un jugador para mi gusto también muy importante en la institución y en el plantel de Peñarol, ya por lo que he escuchado hoy, por lo que he leído, ya está casi pronto, o sea que bueno, son incorporaciones para esta temporada que Gargano no estaba y Urreta con lo que pasó no estaba, o sea que bueno, tal vez en la sexta, séptima fecha del torneo de apertura, que Peñarol no pensaba contar con ellos, ya va a poder contar. Dentro de lo que es el partido clásico, ¿por qué el clásico en sí, el común de la gente dice que es el partido más entreverado, más disputado, capaz que futbolísticamente no es el más vistoso a la hora de ver, es por la presión, por lo que hay en juego, ¿cambia tanto en eso? Sí, sí, cambia muchísimo, porque el clásico acá en Uruguay normalmente lo juegan solo futbolistas uruguayos, hay muy pocos extranjeros, entonces es muy difícil separar durante los noventa minutos lo que el futbolista siente durante el último mes o durante la última semana. Hoy en día, con esto de la pandemia, no hay duda que los futbolistas pensaron cinco meses en este partido, y bueno, lo que ocurre siempre aquí en Uruguay, el desgaste físico es muy importante, las divididas son muy fuertes, normalmente se corta mucho el juego, y eso no hay duda que para el fútbol vistoso o para el jugador de buena técnica se le dificulta. Pilistre lo sintió ayer en carne propia, que cada vez que, digamos que encaraba, la jugada terminó en falta. Pablo, ¿cómo viste a los jugadores después de tanto tiempo, de tantos meses de parate y de estar tanto tiempo inactivos, algo poco habitual, no solo en el Uruguay, sino en el resto del mundo, en cuanto a lo físico y en lo futbolístico, ayer en el Clásico? O sea, no solo en el Clásico, digamos que en toda la fecha vi muy bien a los futbolistas. Digamos que estamos hablando de que sucede algo que nunca les pasó en su carrera, de pasar cinco meses sin jugar al fútbol, al no ser el que tuvo alguna lesión grave, no pasó por esto anteriormente. Entonces, bueno, creo que es muy difícil jugar al fútbol después de cinco meses, o sea que considero que ha sido una fecha interesante, obvio que hubo algunos errores justamente por esa inactividad y bueno, y también algunas canchas que dificulta jugar al fútbol estando en, digamos, en plena actividad, eso va, 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 digamos, no, no, no le favorece al futbolista. Digamos que viendo todo eso, la inactividad, la primera fecha, que siempre hay un nerviosismo especial, considero que fue una, una muy buena fecha y que creo que el nivel va a ir mejorando. A vos que te tocó dirigir en tu pasaje en Peñarol, hace pocos años atrás, a jóvenes que hoy son figuras a nivel mundial, ahora lo vamos a repasar más adelante, ¿cómo viste a Facundo Pelistri y qué, qué calidad tiene este jugador para Peñarol y después, qué tanta proyección tiene de futuro? Es difícil saber a dónde va a llegar, yo nunca lo había visto jugar en noventa minutos porque bueno, al comienzo de temporada estaba trabajando y se me hacía difícil mirar todo el partido de Peñarol, ayer lo vi y bueno, y me pongo en su mente, dieciocho años, no es sencillo jugar un clásico después de cinco meses, o sea que bueno, el nerviosismo para un chico joven debe ser aún mayor, y lo vi en gran nivel. La verdad, me pareció un futbolista desequilibrante por, digamos, por su habilidad y bueno, y por su velocidad, ¿no? que es algo natural, no hay duda que el jugador que es veloz, siempre tiene una ventaja sobre los demás, bueno, más allá de la técnica, no hay duda que con tres o cuatro pasos, saca uno o dos metros de ventaja, o sea que eso, no hay ninguna duda que lo ayuda muchísimo, pero bueno, lo vi en gran nivel, la verdad que me gustó mucho su fútbol. Pablo, lo dirigiste a una muy temprana edad en Peñarol, se le dio todo muy rápido, producto de las grandes condiciones que él tiene, y el año pasado cuando entrevistamos al maestro Oscar Washington Tavares, acá en Tirando Paredes, nos decía que vos le diste algunas referencias y mismo le dijiste la calidad de jugador que era y que se terminó confirmando y día a día no tiene techo para mí, cada día juega mejor que Federico Valverde. ¿Cómo ves el presente de Valverde en el Real Madrid y también los partidos que ha jugado en la selección uruguaya? Lo que ven todos, no hay ninguna duda que es un gran futbolista y está para ser uno de los mejores volantes del mundo, no hay ninguna duda, por la edad que tiene. Creo que en los próximos años entre él y Bentancur se van a pelear, digamos, los primeros puestos a nivel individual de jerarquía como volante, ¿no? Sí, Federico nosotros lo conocimos con 16 años cuando él empezó a entrenar en el primer equipo y bueno, llamaba mucho la atención, la calidad que él tenía, hacía todo bien. Y bueno, entrenó ahí tres o cuatro meses con nosotros y a partir de que cumplió 17 años se empezó a jugar. Y bueno, no hay duda que su carrera por mérito de él cada vez va creciendo más y bueno, y hoy en día es un futbolista de uno de los mejores equipos del mundo, como lo es el Real Madrid. Otro de los jugadores que vos tenías en ese plantel de Peñarola, aunque era muy jovencito, era Diego Rossi. Hoy por hoy la está rompiendo en la MLS, más precisamente en Los Ángeles Fútbol Club. ¿Qué opinión te merece el presente de Diego Rossi en el fútbol de los Estados Unidos? Sí, esa generación ahí que nos tocó recibir en el 2015, bueno, se fue al Barcelona, Rossi a Estados Unidos, bueno, Valverde al Real Madrid. Rossi era un delantero muy inteligente para desmarcarse y que definía muy bien. No hay duda que se le veía también un gran futuro como delantero. Y bueno, y le bastó ocho, diez meses en Peñarol para que se fuera a Estados Unidos. Pero bueno, es la magia que tiene el fútbol uruguayo, ¿no? Gente muy joven que prácticamente no tiene explicación, que nace con unas condiciones tremendas. Y bueno, y algunos están muy bien de la mente que suelen aprovechar esas condiciones que tienen. Y bueno, y a otros les cuesta un poquito más. Pero bueno, Uruguay es una cantera, digamos, inagotable, ¿no? De futbolistas jóvenes que surgen todos los años, ¿no? A pesar de que ya ha pasado bastante tiempo, más de cuatro años, ¿te molestó y te quedó en la espina de tu salida de Peñarol por haber perdido un Clásico de verano? A ver, no hay ninguna duda que tenía pensado seguir ese año en Peñarol. O sea, habíamos ganado la apertura, faltaba dos semanas para empezar la Copa Libertadores y creo que teníamos un muy buen plantel. Es muy difícil, no hay duda, lo que me tocó vivir, que después de haber ganado el clausura del año anterior, si bien perdimos la semifinal que nos tocó jugar, después nos tocó ganar el apertura y creo que se venían haciendo bastante bien las cosas. No hay duda que fue un dolor, sí, muy importante y me costó mucho salir adelante. No hay duda, sí, sí. Fue un dolor importante, pero bueno, en ese sentido, los dirigentes siempre tienen, digamos, la posibilidad de hacer lo que creen más oportuno para la institución. Y bueno, en ese momento se creyó oportuno sacarme del cargo de entrenador, ¿no? Pablo, vos sabés que recuerdo claramente, con el tiempo, una entrevista que le hicimos en vivo al propio, en aquel momento, presidente, Juan Pedro Damián y quien fue el que tomó la decisión. En una de las charlas con él, preguntándole, ¿de qué te arrepentís? Y de las cosas que dijo, la primera que dijo fue haber despedido a Bengochea. O sea, él la termina asumiendo con el tiempo, yo sé que esto no te va a devolver el puesto en Peñalón en su momento, pero él asume que fue un error de él la salida tuya del equipo. Te lo digo porque habitualmente no se escucha a la tarde. ¿A vos te llegó esta situación de declaración pública con el tiempo de Juan Pedro diciendo que se había equivocado en tu salida? Sí, sí. Con ninguna duda me enteré y, bueno, y se lo agradecí el comentario que hizo públicamente. No hay duda que, bueno, que es una... Te gustaría volver a Peñalón en algún momento... Pero bueno... ¿Cómo? ¿Te gustaría volver a Peñalón en algún momento como técnico para conducir directamente? Mira, ahora el técnico, digamos, de Peñalón es Diego y yo lo que deseo es que Diego se quede a vivir en Peñalón, que le vaya muy bien y que triunfe siempre. Eso es lo que uno desea. Después está de más decir que estoy, como dije siempre, a la orden para lo que Peñalón piense que uno necesite, siempre y cuando uno vea que uno puede ayudar, ¿no? Estar por estar, la verdad, no es una cosa que me guste. Pero bueno, si es en algún lugar donde uno puede colaborar con la institución, no hay ninguna duda que voy a estar siempre a la orden. ¿Vos sabés que uno habla con distintos sectores políticos de Peñalón? Vos lo sabés, lo ha vivido en carne propia, que Peñalón es un equipo hace muchos años muy politizado. Y si viene ahora sobre, en principio, fin de noviembre, las elecciones. Y alguno de los sectores piensa en vos, no como técnico, pero sí para otro cargo, otro desempeño, en lo que podría ser la estructura a nivel institucional del club. ¿Eso también te podría seducir o seguís convencido de que vos sos un técnico que desde esa función tenés todavía mucho para dar? Bueno, hoy lo que tengo claro es que en los últimos años lo que he sido es entrenador. Y cuando me preguntan sobre esa función, lo mismo que contesté anteriormente. Ojalá que las personas encargadas de dirigir al club en los próximos años, ya que he escuchado que Barrera no se va a popular. Ojalá tome las mejores decisiones para el club. Y bueno, ojalá Barrera siga cerca de la institución, porque lo considero un gran peñarolense y una persona muy inteligente siempre que, digamos, que uno se reúne con él para algo, ¿no? Siempre está dispuesto a ayudar a Peñarol. O sea, que son de las personas también, más allá del cargo que ocupe, que no se pueden cansar de la institución, que siempre tienen que estar cerca, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo declaraciones en aquel momento, cuando en conferencia de prensa tú las dabas como técnico de Peñarol. A ver, más allá del resultado, yo creo que pasaba mucho por el sentimiento que tú tenés hacia Peñarol, y al cuidar a aquellos jugadores como si fueran tus hijos, y a Peñarol como si fuera parte de tu familia, que te tirabas toda la responsabilidad de todo lo que pasaba en Peñarol. Y los que estábamos en el ambiente, en el microambiente del fútbol, sabíamos que había circunstancias que evidentemente pasan por el técnico en cuanto a la responsabilidad en el aspecto deportivo, pero que había toda una situación política en la que vos nada tenías que ver. Sin embargo, como que vos te atribuías toda la responsabilidad. Aquello que pasó en aquel momento, hoy con el transcurso de los años, ¿lo visualizás de otra manera o si te tuviera la posibilidad de tocar lo mismo, vivir lo mismo, harías las mismas declaraciones? No, no, todo igual. He aprendido con muchos entrenadores y muy buenos amigos que he tenido en la vida, digamos, de futbolista, que la responsabilidad siempre es del entrenador. Cuando se gana, normalmente hay que elogiar muchísimo a los futbolistas porque son los que juegan, y cuando se pierde es el entrenador que tiene que asumir el rol. De todas formas, sí, ese año que me tocó estar en Peñarol, muchas veces, lo que pasa es que fuimos mucho más criticados por cómo se jugaba que por la posición que ocupábamos, porque en realidad casi siempre fuimos primero. Pero bueno, yo creo que también, a ver, hay frases que se acostumbran a decir y se dicen todos los fines de semana lo mismo. Pero bueno, son situaciones que a algunos nos toca vivir. Pero lo de ser responsable cuando algo no funciona, si soy el entrenador, si me toca estar en esa situación, va a seguir todo igual. Lo hice también en Alianza cuando me tocó dirigir. O sea, cuando ganan, es gracias a los futbolistas, y cuando no se logran los objetivos, yo soy de los que pienso que el entrenador es el responsable. Hablaba recién de Alianza, Pablo. Obviamente lo sabés, en las últimas horas esta situación que se genera con el 96 aniversario universitario y fuera del Estadio Nacional, se empieza a festejar el aniversario previo a un partido que se iba a jugar, y la verdad se rompieron todos los protocolos, se termina suspendiendo la fecha que era la séptima. Algunos dicen que se va a reprogramar. Gente amiga nos decía que hasta se está analizando la posibilidad de que en Perú no vuelva el fútbol hasta fin de año. ¿Te merece algún tipo de reflexión en función de los años que tuviste dirigiendo allí? Bueno, no hay ninguna duda de que en todo el mundo tenemos que ser conscientes de la situación que estamos viviendo. Lamentablemente hay equipos que sí, o hinchas de algunos equipos que no son conscientes del momento que vivimos. También ocurrió, creo, he visto imágenes de Palmeiras que salió en San Paulo, y fue impresionante la gente en la calle. Pero bueno, he visto el Real Madrid que salió campeón de España, y sus hinchas le hicieron caso a la institución, a todos los futbolistas, y no salieron a la calle. Lo que pasa es que hoy en día también genera, digamos, mucha noticia las cosas malas, y las cosas buenas la verdad, como lo que hizo la hinchada del Real Madrid, lo he visto muy poco en los medios, y eso tendría que estar todos los días, porque es lo correcto, es lo que hay que hacer. Y ojalá todas las demás instituciones y sus hinchas sepan el momento que estamos viviendo, que hay que estar en casa, que no tiene que haber aglomeraciones, y que lo que nos dicen las autoridades, llevarlo a cabo, porque es por nuestro bien, es por nuestra salud. Fíjate que 478.000 casos en total en Perú, entre activos, fallecidos y recuperados, y estamos hablando de uno de los países en cantidad de casos, obviamente, después de Brasil dentro de los más complicados. Los otros días miraba una situación de lamentable, tristemente, rating que se hacía del 1 al 10, y Perú estaba dentro de los 10 en el mundo, al igual que Colombia, al igual que Brasil, y alguna situación más vinculada justamente a Sudamérica. Sí, sí, no hay duda que uno está informado y ve las noticias, y bueno, y siente la misma preocupación que tú sentís cuando decís ahora estas noticias. Y bueno, y dentro de lo que cabe, con bastante orgullo de cómo se está llevando el tema aquí en Uruguay. La verdad, ojalá sigamos siendo conscientes de la importancia que tiene de cuidarnos entre todos. Y ojalá, digamos, sigamos haciendo caso y que las personas sean conscientes, si bien entendemos que hay actividades que tienen que reanudar, que hay que trabajar, pero bueno, hay que intentar hacer todo con el mayor cuidado posible. Exactamente. Bueno, hablando de Perú y hablando justamente de todos estos temas que van más allá, concretamente del deporte, porque estamos hablando de una generalidad que es el COVID-19. Contanos un poco cómo se siente ahora, no el técnico, sino el papá, de alguien que se desarrolla como periodista, que es justamente una de tus hijas. Bueno, ella, digamos que estudió para eso, fue lo que eligió. Estudió, digamos, en la 2RT, se recibió, ella se fue a vivir conmigo a Perú desde el año 2014, más o menos, y bueno, y se vino a Uruguay conmigo cuando yo vine para dirigir a Peñarol, y bueno, y después se fue nuevamente. Ella está muy a gusto en Perú, y bueno, y tanto ella como yo estamos muy agradecidos a las posibilidades que Perú nos ha dado para trabajar. Ella está iniciando en ese ramo de periodista, está muy entusiasmada, muy contenta por la posibilidad, y bueno, y yo muy agradecido de siempre con lo que me tocó vivir en la Federación Peruana, y bueno, tres años en alianza, o sea que estamos muy agradecidos a lo que Perú nos dio, ¿no? ¿Y la distancia cómo la maneja, Pablo? Por lo menos en este momento. Y bueno, hoy en día la tecnología, no hay duda que es una ayuda, estamos en contacto permanente. Pero sí, no hay ninguna duda que les enseñamos muchísimo, o sea, mi señora, el motor de nosotros son nuestras tres hijas, o sea que bueno, con esa preocupación de todo padre cuando una hija está lejos, pero bueno, te vuelvo a repetir que orgulloso de que ella está feliz, que se está desempeñando de muy buena manera, y está haciendo lo que le gusta, entonces bueno, todo padre quiere la felicidad para las hijas, y bueno, y en este caso, el nuestro con mi señora no es la excepción, queremos que ella sea feliz y que le vaya de la mejor manera. Claro, está visto que, a ver, el tiempo pasa, todos vamos creciendo, y los hijos van creciendo también, y empiezan a ser protagonistas de sus propias vidas, en una familia donde seguramente a vos siempre te tuve protagonista porque eras el futbolista y el reconocido, como que de alguna manera eso no significa que lo deje de ser, por toda la historia que vos tenés, por la carrera que hiciste como jugador, por la que estás desarrollando como entrenador, pero también hay una beta en la familia periodística que empieza a hacer sus sus propias armas y a seguir su propio camino y su propio destino. Sí, sí, por supuesto, estamos muy 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 orgullosos de las tres hijas, o sea, bueno, tenemos una una hija mayor, o sea, que va a cumplir 31, que es escribana, y que le va muy bien, y también nos da mucha alegría, Eliane, que es periodista y vive en Perú, y Paola, bueno, que que le quede estos meses para recibirse, y bueno, y también ojalá sea muy feliz en 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 su carrera y en su vida, ¿no? Nosotros siempre la gran preocupación que teníamos con con nuestra señora, con mi señora, perdón, era darle la mayor educación posible, el mayor estudio posible, para que ellas tengan herramientas para estar preparadas para la vida, y bueno, estamos muy muy felices de de nuestra, digamos, de las hijas que tenemos, ¿no? De las alegrías que nos han dado, y bueno, y las que nos van a dar, este, está muy bien, Pablo, te agradecemos hasta rato, este, tenemos un amigo en común, que es, este, el querido Chumbo, este, el hombre de Sport Market, que seguramente está escuchando la radio, que nos sigue muy habitualmente, sobre todo en las tardes, y que te está escuchando en en este rato charlando con nosotros, así que le mandamos, este, le mandamos un abrazo grande a José Garros, abrazo grande. Ninguna duda, el Chumbo es un gran amigo que, que, que bueno, que nos dio la vida, que nos dio, digamos, él, su trabajo por estar cerca siempre de Peñarol, allá por, por la década del noventa, y bueno, a partir de ahí empezamos una relación muy linda, que bueno, que se mantiene con el tiempo, o sea, que bueno, es un amigo de la vida, que bueno, que me siento muy orgulloso de su amistad, no hay ninguna duda, y bueno, a quien le mando un abrazo, y le deseo siempre lo mejor. Gracias por estar, Pablo, son muy gentiles, muy amables, eh. A las órdenes, que pasen muy bien.